Te voy a contar una cosa, pero no te rías, ¿vale? El otro día tuve un sueño muy raro, ¿sabes? Cuando yo vivía por aquí, me cruzaba casi todos los días con una chica. Y me gustaba. Y bueno, creo que yo ya también. ¿Sabes? Que nos mirábamos de una manera especial cuando nos cruzábamos por la calle. De una manera especial, qué manito, nada me estás contando. Eres un buen chico. ¿Qué pasa? Que tiene miedo. Y yo también tengo miedo. ¿Qué quieres? El tiempo cambia y... No es que cambie para bien o para mal, pero cambia y no voy a estar aquí para verlo. A mí lo que me acojo es lo que pienso cuando voy solido. Eso es otra cosa.